Me voy a morir Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el error Todo lo que pasó Nunca me puse a pensar Que lo nuestro alguna vez Se podría terminar Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Perdóname Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Castígame Seré una niña buena Castígame Seré una niña buena Todo fue culpa mía Son los celos Que me llenen Me di cuenta Que sin ti Son los celos Que me pierden Tengo miedo De decirte amor Yo te quería tener Tengo miedo De perderte Es la hora De volver Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Perdóname Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Castígame Seré una niña buena Castígame Seré una niña buena Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Perdóname Me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame, seré una niña buena. Castígame, seré una niña buena.